Bueno, entonces, ejercicio 2, ¿sale? Ejercicio 2 de matriz inversa. Tenemos una matriz B, consta de 9 elementos, así de 3x3, 3 renglones, 3 columnas. Y lo que vamos a hacer primero para calcular su matriz inversa, recuérdense que tenemos primero que calcular la matriz adjunta. Vamos a regresar al ejercicio anterior, ven. Aquí está la fórmula, ¿no? Tenemos que sacar su adjunta, después la transpuesta y después dividirla sobre la determinante. Ok, con eso ya tenemos la matriz inversa. Entonces, para calcular lo que viene siendo la adjunta, ven ustedes que hicimos todo este procedimiento de la adjunta en la anterior. Ok, pues vamos a, voy a, para no copiar todo, voy a tratar de copiar cada uno de sus elementos y hacer algo similar acá, ¿sale? Nada más voy a, para que no nos lleve mucho, mucho tiempo haciendo el proceso, ¿sale? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a hacer esto, pues aquí voy a poner esto por acá. Voy a ir modificando nada más los, los valores estos que, que van a ser como nuestras pequeñas determinantes de 2x2, para tener listo que nos va a dar, ¿sale? Entonces, primero, recuerden, vamos a mover renglón, columna o columna renglón. Vamos a ir moviéndolos poco a poco. En este caso voy a agarrar, este, la segunda parte de arriba. Vamos a tener esto así, así en relleno, ¿vale? Y vamos a ir haciendo entonces la primera. La primera, ¿cómo debe quedar? 1, 1, 6 menos 3, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 6 menos 3. Ahí está. Esa es la primera. 1, 1, 6 menos 3, ¿ok? La segunda debe llevar un negativo, ¿sale? Por, por fórmula, podemos esto en medio y nos quedaría 4, 1, 0 menos 3, ¿ok? 4, 1, vamos a poner aquí, 4, 1, 0 menos 3. Ok, ahí está. Listo. 4, 1, 0 menos 3. Acuérdense que tiene que llevar su negativo, ¿sale? Siguiente. Movemos esto para acá. ¿Y quiénes quedan? 4, 1, 0, 6. ¿Ok? 4, 1, 0, 6. Ahí está. Ok, 4, 1, 0, 6. Siguiente, chicos. Siguiente. ¿Quién voy a mover? Muevo el renglón otra vez. Muevo este renglón al primero, esta columna, perdón, al primero. Y ese renglón lo muevo al segundo, de esta manera. Con este ya tapamos este lado y nos queda entonces 4, 2, 6 menos 3. 6 menos 3. Ok, 4, 2, 6, menos 3. Listo. Ok, ahí está. 4, 2, 6 menos 3. Y tiene que ser negativo, ¿ok? Tiene que ser negativo. Movemos este para acá en medio y nos queda 2, 2, 0 menos 3. 2, 2, 0, menos 3. Si ven ustedes que voy haciendo algo mal, por ahí me equivoco, me dicen, ¿sale? Vamos por acá. Movemos esto para acá. Por ahí se me puede ir algún número, ustedes se van a dar cuenta. 2, 4. 0, 6. 2, 4, 0, 6. Listo. 2, 4, 0, 6. Y negativo, ¿eh? Negativo. Ahora, 0, 2, 3, 0. Este es el del anterior. ¿Cómo quedaría acá? Movemos el renglón, lo movemos hacia abajo y esta columna la movemos aquí. Tapamos este 0, por lo tanto queda 4, 2, 1, 1. 4, 2, 1, 1. Ahí está. 4, 2, 1, 1. Siguiente. Tiene que ser negativo. Movemos este para acá y nos queda 2, 2, 4, 1. ¿Ok? 2, 2, 4, 1. 2, 2, 4, 1. Ahí está. Siguiente. 2, 4, 4, 1. 2, 4, 4, 1. Y cerramos. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra adjunta. Voy a borrar estos valores de acá porque estos valores eran de la matriz anterior. Vamos a nuestra adjunta. Estamos hablando de la matriz B. Y tenemos que poner esto por una B. Ahí está. Hacemos entonces nuestras multiplicaciones, chicos. Para la primera, 1 por menos 3 nos va a dar menos 3. ¿Ok? Menos 6 por 1, 6. Menos 3, menos 6, menos 9. ¿Cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Siguiente. 4 por menos 3, menos 12. ¿Ok? Menos 12. Menos 0 por 1 es 0. Entonces, menos 12, menos 0, menos 12. Pero como hay un menos acá, se hace positivo. O sea, el menos por menos nos da positivo. Y eso nos daría un 12. Ahí está. Siguiente. 4 por 6, 24. Menos 0 por 1, 0. O sea, entonces nada más nos queda 24. ¿Ok? Siguiente. 4 por menos 3, menos 12. Menos 12. 6 por 2, 12. 12. Ok. Entonces tenemos menos 12, menos menos 12. ¿Qué estamos de acuerdo? Y eso nos va a dar que... Menos 12, menos... Menos 12, menos 24. ¿Ok? Y con este menos, 24. Positivo. Ahí está. Perfecto. 2 por menos 3, menos 6. Ajá. ¿Ok? Y luego, menos 2 por 0 es 0. Entonces nada más nos va a dar menos 6. Menos por más es menos. Entonces nos queda menos 6. Nada más en el centro tenemos un menos 6. Siguiente. Siguiente. Ok. 2 por... 6 por 2, 12. 12. Ok. 12 menos 4 por 0 es 0. Entonces nos queda 12, pero con este negativo se hace menos... Positivo. Ah, no. Ok. Menos 12 por este negativo de acá. Siguiente. 4 por 1, 4. Menos. 2 por 1 es 2. 4 menos 2. Entonces tenemos 2. Ok. Entonces aquí tendríamos 2. Siguiente. 2 por 1 es 2. 4 por 2 es 8. Entonces sería 2 menos 8, menos 6. Menos 6. Menos por menos, más. Entonces me queda positivo el 6. Ok. Siguiente. 2 por 1 es 2. Menos 4 por 4 es 16. 2 menos 16, menos 14. ¿Alguna duda está ahí? No, profe. Profe. Profe, profe, profe. ¿Esa sería la junta? La junta de... ¿Por qué le dio 2 en la primera de la última? Esta. Sí, porque no es 4 por 1 es 4 y 2 por 1 es 2 es 6, ¿no? Sí, pero se restan, se restan. Acuérdense que se restan. Ya que regresa la operación hacia arriba. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Este... Y de derecha a izquierda, güey, se resta cuando es diferente. Así es, exactamente. Por eso les puse la flechita acá. O sea, hacia abajo positivo, de ahí restamos. Ok. Ok. De ahí sale todo esto. Ok. ¿Alguna duda? ¿La adjunta ya salió? Sí. ¿Ya quedó la adjunta, no? Sí. Perfecto. Menos 6, 12, 24, 24, menos 6. Listo. Entonces ya quedó la adjunta. Y ahora, ya que tenemos esta adjunta, ¿sabes? O sea, los cofactores. A todo este... Miren, a toda esta operación que hicimos acá se le llama cofactores también. Hasta como determinantes chiquititas son cofactores. Ok. Cofactores. Entonces el arreglo de cofactores nos da la adjunta. Como lo tuvimos acá. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que sacar la transpuesta. Ok. ¿Estamos? Dice que es la división de la... No, no, la transpuesta, la transpuesta, todo lo que son los renglones, el primer renglón pasa a ser columna. Ah, ok, ok, sí, 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 ya. ¿Sale? Ok, vamos con la transpuesta. Entonces, para esto tendría yo que borrar acá y pongo... Menos 9, 12, 14. Ok, sí, pero vamos a ponerlo así en formulita para que lo sepamos bien. Adjunta de B, a toda esa adjunta le voy a sacar transpuesta. Y eso va a ser, pongo mi matriz de 3 por 3, le ponemos acá, y todo, todo el primer renglón, vean, menos 9, 12, 24, que es el primer renglón, pasa a ser columna. Menos 9, 12, 24. Ahí está, todo el primer renglón, pasa a ser columna. El otro sería 24, menos 6, menos 12. Ok. 2, 6, menos 14. 2, 6, menos 14. Así quedaría la adjunta, la transpuesta de la adjunta. Ok, ahí está, lo voy a poner a este lado. Profe, y entonces, la que hacía que se dividía la adjunta con la no sé qué, era para sacar cuál? La inversa, aquí está, pues la formulita es esta, 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 pero ya es toda. O sea, ahorita estamos haciendo por pasos, ya sacamos la adjunta. Ajá, ahorita falta calcular la determinante de B. Entonces vamos a calcular la determinante de B. ¿Quién es la determinante de B? ¿Cómo lo hacíamos? Necesitamos la matriz principal, es esta. La matriz principal es donde va 2, 4, 2, 4, 1, 1, 0, 6, menos 3. Agarramos el primer valor, que en este caso es 2, queda como coeficiente. Hacemos la matriz esta de 2 por 2. Y ponemos, si tapamos este 2, o sea, aquí, tapamos este 2. Tiene que mover las columnas. Exactamente. Movemos todos estos recuadros. Y nos queda 1, 1, 6, menos 3. Ok. Ajá. 1, 1, vamos a ver, 1, 1, 6, menos 3. Luego, por fórmula, tenemos que poner un negativo en fuerzas. Y vamos a poner ahora al 4. Ahí está. Entonces vamos a poner un 4. Hacemos aquí el reglito este de 2 por 2. ¿Quién queda? 4, 1. Queda 4, 1, 0, menos 3. Ok. 0, menos 3. Listo. El que sigue es positivo. Y sería un 2. Ok. Vamos a poner el arreglo de una vez. 2 por 2. 4, 1, 0, 6. 4, 1, 0, 6. Ahí está. 4, 1, 0, 6. Y vamos a copiar. Y ahorita lo vamos a resolver. Vamos a dejar marcadito aquí nada más para que vean ustedes la operación que vamos a realizar. Ok. Y aquí ahora sí realizamos la operación. Bueno. Entonces aquí ponemos determinante de B. Ponemos al 2. Y de otra vez ponemos el producto que va a salir de esta operación. 1 por menos 3, tenemos menos 3. Menos. 6 por 1 es 6. Ok. Y menos 3, menos 6. ¿Signos iguales se suman? ¿Cómo? Signos iguales se suman, ¿no? Sí, así es. Así es. Aquí menos 3, menos 6, menos 9. Entonces aquí nos va a dar, de una vez ponemos, menos 9. Menos 9 por 2. Ok. Ahorita vamos por partes. Ponemos el 4 ahora. 4 por menos 3. Menos 12. Y el regreso es 0 por 1, pero es 0, entonces no nos pasa nada. Ponemos menos 2. Vamos con 2. Abrimos paréntesis. 4 por 6, 24. Y de regreso es un 0, por lo tanto quedamos con 24. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahora sí, lo que decía Jorge de una vez, este, hacemos ya la operación directa. Determinante de B, esto es menos 18, más 24, más 48. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Eh, 8 y 4, ahí un 12. 4, 5, 6, 72. 40, ¿no? Luego menos 18. Algo así, ¿no? Menos 18 más 72. Así. 30. 30. Menos 18 más 72. Debe dar como por ahí un 50 y tanto, ¿o no? 54. 54. O 56. Sí, sería, o sea, sería menos 18. Profe, pero... 48, no, 54. Profe, pero que no... Ahí está, 54. Que no... ¿2 por 24 es 48? Sí, por eso, 2 por 24 es 48. Aquí está 48. O sea, ya teníamos 2 por menos 9, menos 18. Menos por menos es más. 4 por 12 es 40. Ah, no, aquí es 48. Sí, sí. Sí, por eso, es lo que les decía. Sí, es 48. Y 48, bueno, aquí cambiamos, entonces. Entonces sería 96 menos 18 más 96, ¿no? Sería 78. 78. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, 78. Bueno, vamos a poner aquí 78. Ponemos esto por acá. Y ahí nos damos cuenta, entonces, de que la... El valor que acabamos de obtener es entonces, este... La determinante de B es 78. Ok, 78. Muy bien. Ya sabemos entonces la determinante. Ya encontramos la transpuesta de la adjunta de la matriz B. Y lo último que nos queda hacer es dividir todos estos elementos que están aquí, perdón, aquí, sobre 78. 9 entre 78. Así es. Menos 9 entre 78. Entonces, para hacer esto, nada más ponemos a la menos 1. O sea, ya la matriz inversa, porque esta ya va a ir dividida. Y ponemos menos 9, por ejemplo, menos 9, sobre 78. Ok. Menos 24. Menos 24. 24 sobre... 24. Sobre 78. 78. Ya hacemos 2 sobre 78. Ok. Ya hacemos 2 sobre 78. Y tal vez les voy a enseñar algo, para que chequen ustedes qué pasa cuando no quieren poner ustedes toda la división sobre 78. Te vamos a ver. Ponemos entonces, este... 6 sobre 78. Vale. Y luego, 6 otra vez sobre 78. Ok. 6 sobre 78. Y luego aquí tenemos, este... 24 sobre 78. Profe, ¿queda así o tenemos que hacerlo? No, lo tienen que hacer. O sea, para... Pero va a dar de... No, no, no importa. No importa. Por lo general, no se resuelve. O sea, nada más queda expresado en fracción. Ah, ok. A eso me refería, si se expresaba. Queda expresado en fracción. Y aquí ponemos menos 14. Sobre... Pues en la primera da menos 0.11. Exactamente. Sí, sí. Si hacemos con... Lo empezamos a sacar en calculadora, nos van a salir decimales y no van a entrar ya en la matriz. Se va a ver muy feo. ¿Vale? Entonces, lo dejamos así. La matriz inversa queda expresada de esta manera. Ojo. Alguien puede decir, este... ¿Para qué dividirlo? Por ejemplo, ¿Para qué dividirlo y no hacerlo tan grande? Mejor... Ojo. Mejor copio todos los valores y nada más le pongo aquí al ladito 1 sobre 78. Ejemplo. Voy a borrar... Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Voy a borrar este... Todos estos. Lo voy a borrar. Voy a poner nuevamente. Y acá, al ladito... Fíjense bien. Al ladito, voy a poner 1 sobre 78. 78. Y ya le pongo sus valores. Menos 9... 24... 2... Es como una forma de factorizar. Exactamente. Más fácil. O sea, para no escribir toda la división... A veces conviene... No representa cualquier número, ¿no? Sí, o sea, 1 por menos 9, pues menos 9. 1 por 24, pues 24. ¿Sale? Y ya esta parte, la que están ustedes viendo acá, pues ya la podemos decir. Bueno, la inversa es esta. O sea, esta que está acá es la misma. Se puede ver de la misma manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero que veamos ahorita? Vean. O sea, esto de acá está expresado de forma correcta. Sí, así se debe expresar. Esto que está acá está correcto, también es correcto. Pero aquí me evito poner tantas divisiones. Ya sé que todo esto se va a dividir. ¿Por qué conviene esta? Esta conviene, por ejemplo, para comprobar. ¿Qué voy a comprobar? Ahí va. Fíjense bien. Siguiente. Vamos a comprobar... La matriz inversa. Vamos a comprobar la matriz inversa. Hacernos un tiro, güey. Ya, profe. ¿Para qué quiere que vea el examen? Si ya sabe que no va a reprobar. No es más fácil, quiere reprobar. No, no, no. No se puede decir. Ahí va. Voy a multiplicar la matriz inversa, que me acaba de dar ahorita. La voy a multiplicar por la matriz principal. ¿Ok? Eso voy a hacer ahorita. Es decir, voy a multiplicar la matriz inversa por la matriz principal. ¿Ok? A a la menos 1 por A. Vamos entonces a poner los elementos que me dieron en la matriz inversa, que es 1 sobre 78. 1 sobre 78. Y los elementos eran menos 9, 24, 2, 12, menos 6, 6, 24, menos 12, menos 14. Ahí está. Y esta la voy a multiplicar por la matriz principal, la original, que era 2, 4, 2, 4, 1, 1, 0, 6, menos 3. Ahí está. Voy a ver qué pasa con esto. Voy a ponerlo por acá y la voy a poner de este lado. Ahí está, la voy a poner aquí. Ahí está la matriz. Vamos a ver cuánto da. Acuérdense que es renglón por columna la multiplicación. ¿Ok? O sea, menos 9 por 2, 24 por 4, 2 por 0. ¿Sale? Luego menos 9, ¿sí se acuerdan? Primer renglón, columna. Segundo renglón, columna. Tercer renglón, columna. ¿Ok? Bueno, vamos a ir poniendo cuánto dan. Vamos a hacer la primera. El 78 lo dejamos al final. Ya que multiplicamos las dos, ya dividimos todo sobre 78. ¿Sale? Ok, ahí va. Vamos con la primera. Mira, fíjense bien. Menos 9 por 2, menos 18. Ahí está. Menos 18. Menos 9 por 2, menos 18. 24 por 4, ¿cuántos daría ahí? 96, ¿no? 96, ¿no? Sí, 24 por 4 nos da 96. Ok, muy bien. ¿2 por 0? 0. 0. Ok, entonces, ¿cuánto da esto? 18 más 90, menos 18 más 96. 78. 78. ¿Sobre cuánto tengo que dividir 78? ¿Sobre cuánto? Entre el 78. Entre el 78. ¿Y eso me da? Igual a 1. 1. Ok, ahí está. Primero valor obtenido, 1. Ok, primer valor obtenido, 1. Bueno, entonces voy a poner por aquí insertar. Vamos a ver si me permite meter una matriz aquí. Para que no lo escriba. Bueno, si no me deja escribir, lo voy a poner aquí. Entonces ya sabemos que nos da 1, ¿eh? Voy a ponerlo por acá. 3 por 3. Y ya tuvimos el primer valor de 1. Ahí está. Primer valor obtenido es 1. Ok. Siguiente valor. 12 por 2. 12 por 2. Tenemos 24. Ok. Menos 6 por 4. 24. 24 menos 24 es 0. Y 6 por 0, 0. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de abajo? 6. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Segundo, tercer renglón. Primera columna. 24 por 2. 48. ¿Cuánto? 48. 48. Menos 12 por 4. 48. 48. Entonces tenemos 48 menos 48, 0. Menos 14 por 0, 0. Por lo tanto es 0. Ok. Sí. Vamos. Primer renglón, segunda columna. Menos 9 por 4, chicos. Tenemos ahí 36, negativo. Menos 36. Menos 36. Más 24 por 1, menos 36 más 24. 4. Y 2 por 6, 12. 12. Ok. 24 más 12 es 36. Y menos 9 por 4 es 36. Por lo tanto, tenemos un 0. Cero. Ok. Siguiente. Segundo renglón, segunda columna. 12 por 4, 48. Menos 6 por 1, menos 6. Y 6 por 6, 36. Ok. Ok. Sí. ¿Cuánto daría eso entonces? 48. Sería 12 por 4, 48. Vamos a ponerlo aquí, 48. 12 por 4, 48. Luego menos 6. Y luego 36. Así, tendríamos esto. Menos 6 más 36, ¿eh? Ajá. Ajá. Serían 84, menos 6, 78. Ok. 78. Y dividido sobre 78, 1. Ahí está. Listo. Nos da 1. Vamos con la siguiente. 24 por 4. Tenemos ahí 96, ¿no? 96. Menos 12 por 1, menos 12. Y menos 14 por 6. ¿Cuánto nos da? Menos 84. Menos 12, menos 96. Y como era 24 por 4, 96. 96 menos 96, cero. Listo. Siguiente. Nos está dando la, una de las que, de las que hemos mirado. Exactamente. Va agarrando forma. Vamos con la última, para ver si es cierto. Comprobamos. Tercer renglón, primera columna. 24 por 2, tenemos 48. Menos 12 por 4. Tenemos ahí este, 48 también. Y el otro es 0. Por lo tanto, el primer valor es 0. 0. Ok. Segundo renglón, tercera columna. 12 por 2 es 24. Menos 6 es, menos 6. Y 6 por 3, 18. 18 y 6 son 24. Y este 2 y 2, 24. Por lo tanto, esto también es 0. El último. Va a ser 1, profe. 24 por 2, 48. Menos 12 y menos 14 por 3. Esto nos daría, ¿cuánto? 14 por 3, 42. Y 12, 48 va. 2 y 2 son 24. Entonces sería 24. 78 sobre 78, 1. Ahí está. Es que, o sea, eso es lo que nos ha dado en las anteriores, profe. Así es. Ahí está. Entonces, entonces, quiere decir. Está correcto. Que lo que acabamos de hacer está correcto. Exactamente. Que tanto la matriz inversa multiplicada por su mismo valor nos va a dar la matriz identidad. Es decir, 1. Matriz identidad es eso. Ahí está. Entonces, ¿cómo comprobamos que lo que estamos haciendo está bien? Comprobamos multiplicándola por sí misma. O sea, la matriz identidad nos tiene que dar la matriz identidad. ¿Ok? Ahí está. Con esto comprobamos entonces de que el ejercicio está resuelto de manera correcta. No nos quiera matar, profe. Pues, profe. Yo creo que nada más viniera una suma. 1 más 1. Una suma nada más. Y capaz, mira, tenemos ahí 1 más 1. 1 más 1 igual a 3. Eso es lo de los nervios. Los nervios. Pues, ahí está. Reprobado. Ahí está, chicos, el procedimiento. Ahí está todo. Ahí se los volverá a subir a Classroom. Pues, ahí está todo. Grabamos el video. Ya está grabado. Y ahorita lo voy a cortar para que esté. Lo voy a cortar, ¿no, chicos? Ya para que lo empecemos a subir. ¿Sale? Bueno, chavos. Nos vemos el lunes. Sí, profe. Está, chicos. Buen fin de semana. Saludos, profe. Saludos a ti mucho, tú, el examen, profe. Saludos, chicos. Adiós. Saludos, profe. Adiós. Saludos, profe.